Gracias, buenos días, gracias a todo el equipo que está aquí, gracias por su apoyo, la prensa de Higüey como siempre activa. Agradecemos muchísimo en primer lugar a ustedes y a la gobernación provincial de esta ciudad de Higüey por el magnífico apoyo que nos han dado para que esta feria la pudiésemos realizar. Soy Mari Carpio, como ya dijo usted, soy la gerente de recursos humanos del Hotel Dreams Flora. Este hotel está ubicado en Cabeza de Toro, era el hotel antes Natura Park, que todo el mundo lo conocían por ese nombre, pero ahora cambiamos y ahora somos el Dreams Flora. Así es que estamos por aquí, vamos a estar durante todo el día de hoy y mañana recibiendo candidatos en todas las áreas. Nosotros tenemos la apertura ahora a finales de este mes de enero, por tanto tenemos plazas vacantes en todas las áreas. Nos urge mucho camarero de restaurante, personal de animación, de spa, recepción, de todas las áreas, porque mantenimiento, porque es un hotel nuevo, tenemos 524 habitaciones, va a ser un hotel que a ocupación alta vamos a tener unos 700 colaboradores, así que estamos necesitando ahora mismo una gran cantidad de gente. Es una gran oportunidad para que la gente que no tiene empleo, pues pueda hacerse de un trabajo. No importa de la provincia que sea, nosotros, aparte de que vamos a estar aquí hoy y mañana, nosotros en el hotel tenemos entrevistas todos los días, o sea, el que esté sin trabajo puede ir de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, que nosotros estamos ahí entrevistando para todas las áreas. Pero esto es para contrataciones inmediatas. Así que a los medios de comunicación y a la prensa, a la televisión, es una manera de hacerle saber a la gente que las empresas sí tienen trabajo, porque se habla mucho de desempleo y todo esto, pero ahora el que está preparado y está sin trabajo tiene la oportunidad de pertenecer a nuestro hotel. Un gran hotel con muchos beneficios, una empresa de marca reconocida, con la cual tenemos muchas facilidades para nuestros colaboradores, muy buenos incentivos de muy buenos salarios, también un programa de formación continuo donde la gente puede prepararse y escalar, promociones, es una empresa que realmente reconoce el trabajo y la entrega, la identidad empresarial y también le da la oportunidad a la gente de que puedan crecer en sus áreas de trabajo. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir la persona que aspira a un puesto? Bueno, usted sabe que hay muchas vacantes y cada una tiene su perfil, pero ahora mismo es muy, muy importante que la gente tenga, si son universitarios mucho mejor, pero que tengan un octavo curso aprobado y que tengan un nivel de inglés entre un 50 y un 60%, porque tenemos un mercado muy exigente, por tanto, el idioma inglés nos está sacrificando bastante, porque hay mucha gente que no habla inglés, pero uno de los principales requisitos para nosotros y muy de especial manera, la gente que está de cara al cliente, es que tengan idiomas. ¿Y el horario que estarán disponibles acá en la espera? Nosotros aquí vamos a estar hasta que la gente venga, si yo tengo que estar aquí hasta las 6 de la tarde, pues vamos a estar, pero en principio tenemos un horario abierto de 9 a 5 de la tarde, y los que no puedan venir hoy, que se acerquen mañana, y si no, durante cualquier día de la semana, a nuestras instalaciones del Hotel Dreams Flora en Cabeza de Toro. ¿Y si empiezan a volver a traer este tipo de ferias acá al municipio? Bueno, siempre y cuando haga falta, por ejemplo, nosotros tenemos los hoteles también de Ubero Alto, el Bredsley's y el Dreams Honest, el Hotel Secret Royal Vips, que también pertenecen a nuestra cadena de hoteles y que nosotros trabajamos en conjunto. Cada vez que haga falta nosotros haremos esta feria, ahora la hicimos porque como en el Dreams Flora nos falta personal, pero siempre que haga falta tenemos que hacer esta feria y donde quiera que haga falta. O sea, venimos a Higüey porque es nuestro pueblo cabecera, es nuestra provincia, es donde primero tenemos que venir a buscar nuestros colaboradores, pero tenemos que empoderarnos y aclamar donde quiera que haya gente que necesite trabajar, lo haremos. ¿Cómo ha sido el flujo de las personas que han venido a optar? Bueno, a esta hora de la mañana, 10 y 30, han pasado unas 30 personas. Realmente no está muy fluido, no sé si, bueno, está lloviendo, no sé si que por la lluvia haya la gente se haya mermado un poquito, pero yo espero que la gente se anime porque el que está sin trabajo simplemente tiene que dar un paso y acercarse para que pueda tener trabajo. Sí, mira, en nuestras páginas de las redes sociales están publicadas desde hace más de dos meses nuestras vacantes, pero desde el lunes la gobernación nos ha apoyado bastante y ha estado en las redes sociales de la página de la gobernación, también en algunos medios de comunicación ha estado difundiendo la feria de empleo. A su orden, estamos por aquí, ya ustedes saben, promuevan toda esta feria de empleo para que la gente se acerque por aquí. Gracias y buenos días. Si usted necesita trabajar en cualquier área, en un hotel de la zona, pues venga a esta feria de empleo que se está llevando a cabo en el salón de actos de la gobernación provincial, es decir, en el segundo nivel. La gobernación está ubicada en la calle Agustín Guerrero, frente al ayuntamiento municipal. No pierda la oportunidad y venga, consiga una plaza vacante en este hotel que ofrece muchos beneficios para sus colaboradores.